El Ministerio TIC, a través de su iniciativa de apoyo a la industria de contenidos digitales, quiso desarrollar Colombia 3.0 y tuvimos el apoyo de muchas instituciones, una de ellas el IGDA, que ha venido promoviendo de una forma muy interesante la industria de videojuegos. A ellos muchas gracias, también al Momo, a Somos, a Fedesoft, a Bogodep, todos ellos hacen posible que Colombia 3.0 sea posible, además otras instituciones públicas como ProExport, Ministerio de Cultura, y muchas otras que seguramente no me acuerdo en este momento y después van a jalar las orejas, pero bueno, gracias a todos por hacer posible Colombia 3.0, estamos muy contentos de los resultados. Y Colombia 3.0 hace parte de una iniciativa, como les contaba, del Ministerio TIC, que es apoyo a la industria de contenidos digitales. Ahí tenemos varias acciones que estamos desarrollando, una de ellas se llama Vivelabs, muy pronto van a tener un Vivelab en Bogotá y en otras 15 ciudades del país. Estamos invirtiendo mil millones de pesos por cada Vivelab, más una apuesta local, lo que hace que cada Vivelab tenga una inversión aproximada de dos mil millones de pesos, donde ustedes van a encontrar la tecnología, el conocimiento para desarrollar prototipos, para desarrollar animación 2D, 3D, videojuegos. Van a tener ahí Software Unity, no me queda bien hacer, pero dada la conferencia que sigue, pues les tengo que contar que ahí van a tener las herramientas para desarrollar también videojuegos en Unity y en otras plataformas, también Software Libre, para los que les gusta el Software Libre. Nosotros como Ministerio somos agnósticos en el tema tecnológico. Hay muchas más acciones que estamos haciendo, pero para no alargarme, sí quiero mostrarles un esfuerzo que también es del sector privado y también nosotros con un convenio que tenemos con Projectsport y sacamos un video de promoción de la industria de contenidos digitales, en este caso específicamente, estamos sacando para cada sector, en este caso específicamente para el sector de videojuegos y con este video va a ser nuestra cara ante el mundo de la industria de videojuegos colombiana. Entonces quiero mostrárselo, este es como el lanzamiento, esta es la primicia, Eduardo Rivera de Projectsport ha trabajado muy fuerte en esto y toda la industria como haciendo la recopilación de los mejores trabajos y cifras para ir y decirle al mundo, mire, Colombia ya empieza. Colombia se transforma en su realidad con la industria de contenidos digitales a través de animación y videojuegos. As a country, Colombia has encouraged economic work in Latin America, showing the work that provides economic sustainability. In addition to its cultural compatibility, its geographical location and time zones provide fast and effective communication with the Western atmosphere. In Colombia, there is a link among government, education, and the private sector that generates opportunities for work in the data-based industry. Colombia has created funds in its settings for the national and multinational firms, the affiliates, that encourage specialization and development of local and mixed businesses. Likewise, there are several partnerships that ensure development of the industry in groups such as as ICO, IGDA, SOMOS, ProExport, SENA, University of Angeles, and UCS. Colombia has academic training programs for everyone, from professionals to technologists, training them to form highly competitive teams. The private sector development has been fast and steady. The government effort full of other action teams under the plan of being officials allow the country to be awarded the GSMA Government Leadership Award at the World Congress 2012. It was the two years that 90% of Colombia's 36 studios have been established and with great success offered on key projects as well as publishers. Contemporary events offered by Colombia's industry are the relationships between effectiveness and cost with high-level professionals and the possibility of cooperation taking advantage of the national citizens. That's your name. Thank you. Thank you. Colombia has a capacity to create highly competitive products on political field based on creative and proactive human resources with technical and artistic skills. Colombia is a global nation offering great opportunities whether you believe in your original products or your required talents to go to the world. It's the opportunity to gain from all that we have to offer. Learn more at www.osco.com.co or www.osco.com.co 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. So, let's receive him with a warm welcome. Buenas tardes a todos. 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 porque estamos evaluando más plataformas. No hay una forma en que una sola plataforma soporte a todo en el mundo, pero estamos tratando de soportar todas las más importantes plataformas para los desarrolladores. A veces oemos lo que ellos nos dicen, pero también estamos mirando hacia adelante para saber qué es lo que va a ser importante en el futuro, porque hablamos con tantos aliados, socios, estamos en la industria, tenemos perspectivas sobre eso y por lo menos en algunos casos esto nos lleva a adoptar plataformas antes de que la gente entienda cómo son. Fuimos el primer motor en soportar iPhone cuando eso salió en el verano de 2008, también soportando Android y queremos avanzar para mirar que todas las cosas que los desarrolladores construyan podemos llevarles a estas plataformas para monetizar y volvernos famosos y ricos. Entonces, después de siete años en el mercado, los primeros tres años estábamos en un sótano, hay muchos desarrolladores, entonces tenemos un millón de cientos mil, ya quizás saben más. En perspectiva, algunas personas estiman que hay cerca de 15 millones de desarrolladores de software profesionales en el mundo. Es un estimado, nadie sabe la cifra bien, pero si es cierto, pues Unity trabaja con una parte importante de ellos, es casi el 10% y todos los meses vemos el uso por parte de 300 mil de ellos. Entonces, es una plataforma muy rica y esto habla sobre la riqueza de la herramienta y de la perseverancia de la industria y lo fuerte que trabaja la gente en esto. Y en una encuesta que se hizo este año por Key Development Magazine, el 53% de los desarrolladores estaban reportando el uso de Unity. Claro, obviamente un total del 100%, pero es una industria de rápido crecimiento. Y nuestro estimado es que tocamos más o menos el 2% de los desarrolladores cada mes. Tenemos premios, el mejor motor, el desarrollo, pero lo importante es que los desarrolladores no suceden tanto. Y hacen juegos impresionantes. Por ejemplo, algunos de los mejores que se conocen fueron hechos con Unity. Algunos de estos ganarán entre 50 y 100 millones de dólares en ingresos y estos son hechos por equipos de 10, 15 personas. Entonces, esa es la escala de éxito que pueden lograr en este sistema. Unity ayuda con esto. No transforma la industria, no puede hacer juegos sin esa herramienta, pero simplemente lo hace más rápido. Vemos cosas increíbles que han salido. Y continúa. Hay miles de aplicaciones en la tienda App Store, con Unity, más o menos unos 10 mil juegos, de los cuales mil ya están en Flash. Y no lo incluí acá porque acaba de salir, pero los de Angry Birds también están aquí metidos. Entonces, estos estilos de las compañías más grandes a las más pequeñas y demás. Entonces, estamos cubriendo gran parte del mercado. Estos números son grandes, se ve bien todo bien, pero no empezamos así. Esta foto es de la primavera de 2005, antes de sacar Unity al mercado. No sabíamos mucho sobre nada, en realidad. Y esto nos recuerda. Esto es hace siete años. Y eran unos tipos que nunca habían trabajado en la industria de los juegos. Había uno, el de la camiseta, lo contratamos como practicante. Él había hecho un juego. Él era el único que tenía algo de experiencia en la compañía. Y teníamos ideas grandes. Y al seguir eso ambiciosamente, podemos llegar a cualquier parte del mundo, básicamente. Entonces, teníamos una meta grande, democratizar el desarrollo de los juegos. Y para los desarrolladores de servidores. Esta es una meta muy ambigua, muy grande. Las metas grandes y ambigües son buenas como para acelerar la creatividad de la gente. Cuando dijimos esto, empezamos a responder qué significa esto. Herramientas, algo poderoso, algo que habilita a más personas. Pero tiene que haber mucho más. Tiene que ser costeable, tiene que ser fácil de entender. Y como les dije antes, tiene que soportar todas las plataformas que necesita la gente que sean soportadas. Básicamente, dijimos, vamos a trabajar con los desarrolladores para siempre, no importa lo que pase. Entonces, empezamos unos tipos en el sótano, y ahora es bastante grande internacional. Pero cuando se hace esta pregunta a los desarrolladores, atender a los desarrolladores, entonces, hay unas perspectivas que emergen. Se le dan las herramientas a las personas del mundo, pero también hay otros problemas en el desarrollo de juegos que siguen siendo difíciles, aún si hay buenas herramientas. Y esa respuesta se dio hace, bueno, se dio varias veces. Pero sobre la discusión de qué más podemos hacer, pues, se creó este Asset Store, la tienda de activos, que es algo que me enorgullece mucho y cambia la forma en que ayudamos, cómo se conectan los estudios, cómo cooperan. Este es un mercado donde la gente puede vender los activos en desarrollo de juegos. Lo que ustedes necesiten para su producto, sea juegos o no, pueden encontrarlo aquí. Es bastante fabulosa. Hay antecedentes, hay three packs, hay, bueno, nature backgrounds, bueno, en los pasajes más dramáticos, texturas, por ejemplo. Algunas son costosas de producir, pero con substance. Ustedes pueden encontrar una librería enorme de texturas que pueden comprar por unos dólares, pocos dólares cada una. Entonces, aquí pueden ver algunos ejemplos. Es una librería muy, muy grande. Hay audio también, entonces, producción para, para una buena producción de juegos, necesitamos estas categorías en los medios y hay que asegurar que la encontremos y asegurar que la gente de audio y el equipo puede con Unity combinar sus propias habilidades que encuentran también en la tienda. y lo más importante es que Unity fue muy flexible, muy extensible. Entonces, la gente construyó estas extensiones que hacen que la herramienta pueda hacer cosas que antes no. Es bastante, bueno, por ejemplo, tres estilos diferentes de hacer programas gráficos. Entonces, no tienen que escribir scripts. Esto lo pueden comprar en la tienda y, pues, son ejemplos de la extensión de la plataforma hasta donde llega. Otro ejemplo, los juegos en 2D, cosas que normalmente haríamos en Flash, pero con Unity es mucho más factible, más fácil de hacer. También tenemos Smooth Moves, para animación de personajes y pensamos que esto sería más útil para pequeños estudios y equipos. Y resulta que es, por lo menos, igual de importante para los estudios grandes tener los equipos que tengan las habilidades. Entonces, por ejemplo, en EXA estamos construyendo Wasteland 2, este es un juego ya muy importante, lleva más de 20 años. Saben todo lo que tienen que saber, pero en el Asset Store encontraron para su nueva producción casi 50 paquetes que incluyeron. No se pueden ver ahí, pero, por ejemplo, el carro, los cactus, todo eso viene de la tienda. Entonces, es una herramienta muy útil. También tiene más características. En el desarrollo de juegos en el moderno no es suficiente tener bueno, soltamos esta parte. Es un lugar bastante interesante y tenemos algunas personas de Colombia que han entregado o vendido aquí activos y la gente está ganando buen dinero con esto. Entonces, son paquetes. Hay 600 personas que venden ahí y algunos hacen 10 mil a 20 mil dólares por mes. sé que hay mucho ingreso que se genera por esto. Es como vender software y ponerlo en la tienda. Entonces, contratamos a las mejores personas de esos y cuando construimos algo valioso en la tienda pues sabemos que somos muy buenos en esto. Entonces, quería llegar a esto. Para el desarrollo moderno de juegos no es suficiente tener un buen juego. Hay que entender el mercadeo, la publicidad además. Y tenemos esas categorías para encontrar todas estas herramientas, para construir, para tener una publicidad, sistemas de monetización, publicidad, relaciones con los clientes. Hay toda una lista de cosas que no se encuentran fácilmente y para ser más exitosos que antes. Playhaven es uno de los mejores. Roar Engine para almacenar información de los clientes. Y Movi para publicidad. Foton para juegos multijugadores. Xolar para sistemas de pagos. Entonces, es otra forma que es buena para una compañía. Lo que estén haciendo, háganse esa pregunta. ¿Qué más pueden hacer para los clientes? ¿Cómo pueden ser más exitosos? ¿Cómo pueden ser más felices? Y esto, ese es el proceso que hemos hecho durante muchos años ya. Bueno, eso es Unity. Ya hablé mucho sobre mi compañía. La amo con toda mi alma. Y vamos a volver a las preguntas más adelante. Si quiere, tiene alguna pregunta sobre esto. Algo que tengo que mostrarles sobre el producto. Entonces, estamos trabajando con Unity 4. Ya está a punto de lanzarse. Tiene cosas muy buenas nuevas. De hecho, muchas cosas nuevas. Pero quiero mostrarles un ejemplo. de lo que pueden hacer con la tecnología de juegos moderna cuando trabajan fuertemente en ella. Bien. Tenemos audio. Lo que van a ver está en tiempo real. con una película pero se hace en tiempo real con un par de programadores en un estudio CG. de lo que van a ver. Gracias. 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 No tenemos sonido de micrófono para la traducción, por favor, alguien que nos ayude con esto. Gracias. Bueno, habiendo estado en esta industria durante 10 años, hemos entendido la industria bastante bien y comenzamos a ver que hay características interesantes de la industria que son importantes para este mundo y al venir acá, nuestro equipo lleva viniendo aquí un tiempo y este es mi primer viaje acá. Es impresionante ver el enfoque en la industria de los juegos y el esfuerzo que entra en la construcción de una industria de juegos fuerte. He escuchado de 40 compañías incluso. Estas compañías a veces van y vuelven y se desaparecen. Esa es la estapa natural, es la estapa natural, pero me impresiona lo que están haciendo. Y de pronto no tengo que decirle a la gente aquí por qué es importante la industria de los juegos, pero tiene características que quizá no sean obvias, son muy valiosas. Quiero mirar algunas. ¿Por qué queremos una industria de los juegos? Porque por supuesto sabemos que es un negocio grande, pero tiene cosas interesantes. Hay algunos que combina ingeniería y diseño en una manera muy única y hay una ingeniería que impulsan los límites con los diseñadores y hoy en día lo combinan con muchas otras cosas, mercadeo, psicología, modelos de negocios, etc. Estos pequeños equipos, por supuesto, las grandes compañías las necesitan también, pero hay equipos pequeños que se integran muy de cerca para impulsar estos límites porque los juegos cada vez son mejores, más ricos. Entonces, hay que impulsar mucho esto y lo que ocurre es que esto lleva una experticia que yo no creo que ninguna otra industria pueda construir. Por supuesto, es una industria muy global. Esto no se puede aplicar en todas partes del mundo. Hace unos días vimos que los estudios colombianos trabajan con compañías de todas partes del mundo vendiendo y publicando sus juegos. Y eso es fabuloso. Esto también es una industria muy rápida. Todos los años hay nuevas plataformas para apoyar esto, hay nuevas técnicas, algunos géneros o estilos de juegos que funcionaron hace unos años, ya no funcionan. Nuevamente, los tipos de personas que están aquí y los que aprenden de esto es absolutamente sin límites, es increíble lo rápido que se mueve esto. Por supuesto, los pequeños equipos llevan a grandes resultados. Esto es general para toda la industria de software, pero acá es muy claro cómo unas cinco personas generan juegos y productos y eventualmente negocios que son masivos y valiosos. Y, por supuesto, algo así es muy bueno cuando uno comienza con pequeñas compañías. Estas compañías, algunas, se espera sean muy grandes e importantes. Lo último, y esto es algo personal, esto es una industria muy chévere. Hay muchas cosas donde la gente es bien inteligente, la gente es muy apasionada. Hay industrias donde la gente también es muy creativa, pero yo creo que no hay ninguna industria que tiene todo esto en un conjunto. Es increíble ser parte de ella. Pero hay algo más también. Acá hay unos puntos que importan mucho y son muy importantes para nosotros. Entonces, tenemos unas habilidades muy valiosas que resultan de esto y pueden aplicar a muchas industrias. Cuando conocemos a mucha gente que utiliza Unity en otras industrias, vemos desarrolladores de juegos en todas partes. Y lo han hecho por un tiempo y sus habilidades son muy superiores con respecto a todas las demás. Sea producto o arquitectura. En cuanto al mercado mostrar esto, encontramos los desarrolladores también allí. Y también nos encontramos en las ciencias, los encontramos en ingeniería, mostrando productos, haciendo capacitaciones, entendiendo cómo funcionan las cosas, comunicándose entre equipos, etc. Y vemos gente en medicina también capacitándose con enciclopedias y visualizando y enseñando cosas. Entonces, vemos desarrolladores de juegos en la capacitación militar y, de hecho, muchas otras cosas en relación con las fuerzas militares. Hay gente que ha estado en la industria por mucho tiempo y salen y posiblemente ganan más dinero por fuera, pero independiente de eso, utilizan sus habilidades de maneras muy amplias y eso es fabuloso. Ahora vemos también la gente que está haciendo una infraestructura para diferentes países. Por ejemplo, en la industria la gente construye los juegos a escala y ahora han aplicado las nuevas ingenierías de la nube. Por supuesto, el gamification que vimos desde hace unos años es un término donde se aplican los métodos de diseño a los juegos, a los diseños de productos, las experiencias de los usuarios, los diseños de los servicios. Y vimos diseñadores en los juegos que van a otras industrias y construyen grandes productos. Creo que la industria nuevamente es un hilo o un impulsor y es de mayor valor que simplemente el entretenimiento. Y también es un negocio muy grande, si uno mira en los últimos años y los años por venir, realmente no hay muchas industrias que tienen este tipo de tasa de crecimiento, más de 10% por año, año tras año tras año. Si vemos esto en Latinoamérica no hay un gran mercado, pero eso realmente no importa porque están haciendo productos para el mercado global. Si lo vemos en Norteamérica suele ser mucho más grande, ahora se ha reducido el tamaño porque Asia-Pacífico ha estado creciendo muy rápidamente. Entonces, es muy interesante ver las compañías que están trabajando, por ejemplo, Sex Waves, DNA, etcétera. Alternation. Es un gran negocio. Está allí, estén ustedes seguros para quedarse. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto. Y bueno, hay un par de cosas más que puedo decir acerca de cómo se utiliza esto. Creo que llega al punto de ser un proceso que ha estado ocurriendo tal vez por mucho tiempo, pero por los últimos años, por lo menos. Actualmente, básicamente se trata de los desarrolladores de software, la gente que crea software se está volviendo cada vez más importante y los equipos pequeños como subconjuntos se están volviendo más importantes también. Y la tecnología de los consumidores, por supuesto, saben ustedes que impulsa el valor más allá de lo que normalmente vemos en el protocolo tradicional y las industrias especializadas. Es una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, una de las grandes compañías que hace capacitación para los militares en el mundo. Tienen estas grandes instalaciones que cuestan como un millón de dólares operar. Y eran muy anticuados, era tecnología de los ochentas. Tienen algunas instalaciones como diez millones de dólares por año. No es tanto dinero para invertir en tecnología realmente. Y lo siguieron vendiendo porque los militares no sabían cómo hacerlo mejor. Y cuando una vez vino uno de los generales con Full Spectrum Work, que es un juego de PC muy barato, empezó a decir, mi hijo tiene estos cuarenta dólares y está cien años más adelante de lo que está haciendo usted. Entonces, ese es otro ejemplo. Al enfocarnos en la tecnología de los consumidores, construimos tecnología que está mucho más allá de lo que tenemos en las industrias especializadas. Hemos estado haciendo esto por años, estamos en todas partes del mundo, pero actualmente estamos contentos de poder anunciar que hemos decidido abrir una oficina aquí en Colombia. Tiene unas metas, uno es involucrar a la industria, que ya es grandiosa, no la vamos a transformar en nada por el estilo, pero queremos hacer lo mejor que podamos para que sea algo mejor y conectarse mejor también con otras partes del mundo donde nosotros estamos bien conectados. Y también queremos apoyar la industria en Latinoamérica y, de hecho, en todas las Américas. A partir de aquí, entonces, estamos contratando. Entonces, por favor, contáctenos si les interesa conmigo o Ricardo Arago que dirige la oficina aquí. Él ha estado trabajando nosotros en el Reino Unido desde hace unos años. Es muy emocionante y espero estar trabajando con algunos de ustedes eventualmente. Bien, entonces quería abrirme a preguntas porque es la única manera que me puedo asegurar que estoy diciendo lo que ustedes realmente quieran saber. Voy a abrir. Tengo algo de tiempo, por favor, háganme preguntas. Les pedimos, por favor, que utilicen el micrófono para poder hacer la traducción. Con la capucha. ¿Dónde está? ¿Me escuchan ahora? El micrófono, por favor, para la traducción. Si quieres, por favor, sube. Si tienen preguntas, por favor, vengan y tengamos una conversación. Es la manera más fácil de comunicarnos. Tenemos acá también gente que habla inglés y español. Entiendo cosas, pero no cosas complicadas. Cuando hablabas de unidad aquí en Colombia, para contratar a algunos colombianos, es como un tipo de outsourcing. La pregunta es si la meta principal va a ser contratar. No, es capacitar y apoyo. Entonces, hay personas que van a apoyar a los clientes en ambos continentes. Entonces, sí, debo decir que estamos principalmente buscando gente que tenga experticia, artistas técnicos o como muy buenos en programación. Disculpen, no escuché la pregunta. Disculpen, no escuché la pregunta. Muy buenos días. Principalmente desarrolladores para esta oficina de aquí o artistas técnicos que realmente conozcan los shaders y cómo funcionan los formatos de archivo. Esto es lo que vamos a tener primero, pero tenemos gente en todas partes del mundo y hemos contratado gente en todas partes. Entonces, pueden ir a nuestro sitio de trabajos y creo que hay 700 cargos abiertos en todo el mundo. Entonces, pueden mirar ahí en la página. El que va a dirigir la oficina aquí, Ricardo, él se unió con nosotros en Dinamarca, pero ha estado en el Reino Unido por un tiempo ya. Tengo una pregunta en relación con otro tema. Se trata del uso de las técnicas de gamification aplicadas al cambio económico a la economía ambiental. ¿Piensas que podría haber un mercado, un nicho de mercado para que puedan utilizar estas técnicas de gamification para poder obtener apoyo de los desarrolladores en la industria para poder hacer que este cambio económico sea posible? No soy experto de gamification en sí, pero creo que es un tema muy fascinante porque yo creo que lo que debo decir es que lo que me parece fascinante es que los diseñadores de juegos por muchos años han estado haciendo trabajo muy arduo porque los juegos no tienen mucho dentro, sino es pura interacción de cierta manera. Como que la meta es simplemente la interacción en sí en los juegos tradicionales. Entonces, al hacer esto, los diseñadores de juegos tuvieron que ser los mejores diseñadores de interacción en el mundo porque no había otra razón sino disfrutarlos y para eso se juegan. Los métodos de diseño con los diseñadores cuando van a otras áreas donde hay otras razones más allá de disfrutar la interacción, pues ahí empiezan a ser métodos muy poderosos y métodos que realmente entienden la psicología de las personas y por qué disfrutan, cómo fluye y cómo se interactúa con ciertas experiencias en específico. Entonces, creo que los métodos de gamification, no estoy hablando solamente de banners y ese tipo de cosas, sino más bien desde la perspectiva global se puede utilizar para influenciar y puede influenciar también el comportamiento y que la gente esté al tanto de su comportamiento. Y yo estoy seguro de que estos métodos pueden ser utilizados casi en todas partes, pero cómo no sé, no tengo ni idea, pero creo que van a encontrar algunas personas aquí que pueden trabajar con usted. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, voy a ser en charge de la oficina de unidad de tecnologías en Colombia. El oficina va a ser en Bogotá. Me encanta este hombre. Y we are bringing people in, so if you want to work with us, look for me. I will be in Unity stand, if you like, you can write to ricardoyunity3d.com. And I want to thank David in general for believing in Colombia and for wanting to invest in Colombia and for seeing that there is a very promising future here in the area of video games and digital content. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, voy a cerrar, voy a estar aquí por un tiempo, entonces es un placer conocerlos. Gracias por estar acá con nosotros y espero ser parte del ecosistema colombiano. Muchas gracias. 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 Bueno, continuamos ahora con la conferencia. Continuamos ahora con la conferencia. Continuamos ahora con la conferencia con el señor Juan Franco. So again. Y vamos. Y estamos. Gracias. 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 Muchas estudiantes. ¿Companías de página de la televisión? De pagos. OK. ¿Y media tradicional? Televisión, radio. OK perfecto. ¿Quién tiene profile de Facebook? OK. ¿Compras por internet? ¿Quién hace compras por internet en Colombia? OK. Ok, tarjeta de crédito. Ok, perfecto, bueno. Vamos a comenzar y quiero explicarles un poco quiénes somos nosotros. Básicamente somos los fundadores, somos colombianos como ustedes. Mis dos socios nacieron en Medellín pero estudiaron en Bogotá. Yo soy de Bogotá y estudié acá y todos hace 12, 13 años nos fuimos de Colombia a otras partes. Jaime y yo nos fuimos a Estados Unidos y Juan Camilo se fue a Europa, a Inglaterra. Y hace cinco años comenzamos una empresa que se llama Mentes. Y básicamente vimos una oportunidad en el momento de todo lo relacionado con redes sociales. En ese momento Facebook estaba abriendo, estaba creciendo, no era tan popular como hoy en día y habían otras redes sociales. Entonces identificamos, tenemos que programar y hacer aplicaciones para redes sociales porque creemos que va a haber una oportunidad de negocio ahí. Sin embargo, no buscamos un modelo de negocio que pudiera escalar y lo que hicimos fue en vez de volvernos unos desarrolladores puntuales, lo que salimos fue a buscar y nos convertirnos en unos publishers y apoyar a developers en todo el mundo a desarrollar para Latinoamérica. Entonces desarrollamos concursos en Colombia con la Universidad de los Andes, con el EAFID, con otras universidades, concursos en México, concursos en Brasil, en Turquía, en Sudáfrica, para empezar a conocer la comunidad de developers, de juegos, de aplicaciones y empezar a trabajar con ellos para llevarlos a mercados emergentes que tuvieran una masa crítica importante. Y básicamente mercados emergentes de más de 100 millones de personas. Pensamos en Turquía, pensamos en China, pensamos en India, pensamos en Brasil y en México inicialmente. Empezamos a trabajar y a trabajar y básicamente llegamos a la conclusión de que en juegos había una oportunidad de monetización muy importante. Y empezamos a trabajar con developers de diferentes partes, developers de Asia, developers de Sudáfrica y developers latinoamericanos y empezamos a ayudarles a ellos a desarrollar los juegos y a monetizarlos, especialmente en Brasil. Hoy en día Mentes es la empresa o el publisher enfocado en Latinoamérica, en redes sociales y en online gaming más grande que existe. Más o menos tenemos 20 millones de usuarios activos en toda Latinoamérica, muy fuertes en Brasil, pero en toda Latinoamérica. Arrancamos inicialmente con juegos en plataformas de redes sociales. Orkut en su momento en Brasil era muy fuerte. Facebook y hoy en día estamos migrando para fuera de redes sociales y para móvil. Móvil tiene una oportunidad importante, pero aún le falta en Latinoamérica mayor masa crítica y penetración de smartphones sobre la base instalada. Parte del reto era monetizar. ¿Cómo ayudamos a los developers, a los estudiantes a hacer dinero? Porque si no hay dinero, no hay largo plazo, no hay forma de sostener el modelo. Y nos encontramos con nuestra propia experiencia que el 40% de las personas, de los usuarios, de los usuarios de los juegos de ustedes no tienen tarjeta de crédito, por eso hice la pregunta. Y acá creo que fue exactamente igual. Del 60% que tienen tarjeta de crédito les da miedo utilizarla, aún en Latinoamérica. Entonces, el modelo tradicional que funciona en Estados Unidos, en Europa, no funciona en Latinoamérica o en mercados emergentes. Porque esto ocurre no solo en Latinoamérica, sino ocurre en India, ocurre en Turquía, ocurre en Rusia, ocurre en China. Entonces empezamos a buscar otros modelos para poder monetizar. Y llegamos a la parte móvil, integramos todas las telefónicas en Latinoamérica y hoy en día cualquier usuario con un teléfono celular puede pagar por el contenido que quiere comprar. Y también el mundo offline y lo que hicimos fue todas las redes de prepago celular, redes como el Baloto aquí en Colombia, redes similares en toda Latinoamérica, los integramos. Y hoy en día tenemos 500 mil puntos de venta físicos en Latinoamérica, donde los usuarios pueden ir y pagar en efectivo, si no tienen tarjeta de crédito. Todo esto se crea una empresa que se llama Paymentes. Básicamente Paymentes es la plataforma de pagos y Mentes es el publisher de juegos. Entonces, en términos generales y rápidamente, esos somos nosotros. En el 2010 fuimos escogidos como uno de los 10 startups con mayor potencial en Latinoamérica. Muy orgullosos de ser colombianos y ser el primer empresa colombiano escogida como uno de los 10 startups donde invertir en Latinoamérica. Fue Mentes, ya habla de la historia que les comenté. Y en el 2011 dividimos las dos empresas y Paymentes ya es una empresa independiente y básicamente pues en la industria nos reconocen como la plataforma principal de pagos y monetización para cualquier contenido virtual, inicialmente en juegos pero más allá de juegos que vamos a hablar. Entonces, quien trabaja con Paymentes hoy en día, algunos nombres familiares, Facebook utiliza Paymentes para toda su estrategia de monetización de Facebook Credits. Zynga fue nuestro primer cliente externo. Zynga el líder en juegos sociales dentro de Facebook en el mundo. Tenemos juegos de fuera de redes sociales como Big Point, como Artix, Ubisoft, EA, Travian. Estamos con juegos de Zulaque como Javo Hotel. Me gustaría preguntar, ¿alguno de ustedes juega alguno de estos juegos? Estamos hablando con otras compañías, World of Warcraft, Skype. Y lo que ha pasado es que la monetización de contenidos virtuales, la misma necesidad de contenidos virtuales que tenían los juegos, lo tienen otras compañías. Zynga de relacionamiento para conocer personas, como por decir algo, Badoo u otros, también están utilizando Paymentes. Contenido de video, Netflix. ¿Alguien utiliza Netflix acá? Bueno, Netflix, estamos hablando para que utilice Paymentes. Entonces hay una oportunidad de monetización de todo lo que sea bienes virtuales o contenido digital. Hablando. ¿Por qué Latinoamérica? O sea, David hablaba de los billones de dólares y Latinoamérica representa 2%. Sí, aún es un mercado que necesita crecer. Sin embargo, es un mercado interesante. Y yo sé que ustedes como developers, como estudiantes que quieren desarrollar cosas, deben mirar el mundo. Pero de todos modos, en Latinoamérica hay una oportunidad importante. Este es el mercado que nosotros hoy en día estamos cubriendo. Es un mercado interesante. Es un mercado de más de 400 millones de dólares este año de latinoamericanos que están comprando contenido digital. Es un mercado que está creciendo más rápido que en cualquier parte. Está creciendo muy similar a lo que crece en Asia. Y es un mercado que se estima que va a exceder el billón de dólares muy pronto. Cuando se habla de juegos, y Juan va a hablar un poco más de eso, y la globalización de los juegos, se puede hacer un juego aquí en Colombia y ese juego aquí en Colombia puede estar siendo jugado en los Estados Unidos, en Europa o en Asia. Sin embargo, yo creo que el éxito de los juegos radica en la localización del juego. Y siendo latinoamericanos, conociendo la cultura latinoamericana, es muy sencillo poder lanzar un juego con un contenido importante y relevante para un latinoamericano. Y parte de nuestro éxito con la compañía Mentes fue que lanzamos juegos que trajimos de Asia, pero los convertimos en un juego brasilero. Y no es solo traducción, es mucho más que traducción. Ahí es cuando el usuario realmente hace engagement con el juego, y ahí es cuando el usuario realmente se convierte superadicto al juego y está dispuesto a pagar por el juego. Y pasan de un ratio de tener 1% de los usuarios pagando a tener 5, 8 o 10% de los usuarios pagando. Entonces realmente creo que hay una oportunidad importante para que todos se evalúen dentro de Latinoamérica. Brasil el mercado más grande, Colombia, México y Argentina como los siguientes mercados. Ok, vamos a hablar un poco ya más de monetización. Yo voy a hablar de monetización y Juan va a hablar más de contenido. Creo que lo más importante para poder monetizar y hacer dinero es tener un buen contenido. Si usted no tiene un buen contenido, es imposible monetizarlo. Y Juan va a hablar un poco de nuestra experiencia con el contenido. Hablando ya de monetización, hay tres aspectos que considero importantes. El primer aspecto es todo lo relacionado a entender las métricas de los juegos. Nosotros visitamos muchas compañías, las compañías más grandes de desarrollo de juegos. Singa, EA, Ubisoft. Y aunque son diferentes tipos de juegos, al final del día lo que uno se da cuenta es que esas compañías son muy profesionales midiendo los juegos. Las métricas que tienen. Y esto es algo para los que ya están desarrollando juegos aquí en Colombia, tienen que desde el principio empezar a medir las métricas del juego claramente, diariamente. En la mayoría de esos estudios hay pantallas por todo el estudio con las diferentes métricas. Y diferentes departamentos tienen diferentes métricas. Pero es importante medir qué está pasando en tiempo real con mis usuarios. Cuántos usuarios están jugando, cuántos usuarios están comprando, qué es lo que están comprando, por qué hacen una transacción, cuándo están en qué nivel, dependiendo de la arquitectura del juego. Pero ustedes tienen que entender exactamente cuáles son las variables importantes del juego y tienen que medirlas en tiempo real. Es la única forma que ustedes pueden realmente entender el behavior, el comportamiento del usuario y poder explotar ese comportamiento para monetizarlo más. Entonces es importante que desde el principio tengan muy claro cuáles son los aspectos fundamentales del juego, cómo lo van a medir y que tengan una estrategia y un proceso y un sistema para poderlo hacerlo todos los días. La segunda parte, cuando tienen un buen contenido, entienden el usuario, es tener una buena cobertura de pagos. Y si ustedes van a mercados desarrollados como América del Norte, como Europa, yo creo que es muy sencillo la parte de pagos. Con que integren Paypal, están bien. O sea, si quieren monetizar en Estados Unidos, integran Paypal y creo que tienen el 80% del mercado. Pero cuando van a otros mercados como Asia, como Europa Oriental, Rusia, un mercado muy interesante, Turquía, Latinoamérica, tiene que ser mucho más que eso. Y hablemos del caso específico de Colombia y de Brasil. Si ustedes van a monetizar usuarios en Colombia, hay un proveedor de pagos, se llama Pagos Online, acá que es como el Paypal, les va a cubrir el 20% de la oportunidad de usuarios. Tienen que salir a buscar cómo cubrir el 80% de los usuarios. Pasa exactamente lo mismo en cualquier otro mercado emergente. Entonces, eso es fundamental. Medición y tener una buena cobertura de pagos. La segunda parte es, especialmente en mercados emergentes, creo que es bien importante hacer campañas online y hacer campañas offline. La mayoría de los developers, como están en internet, todo lo manejan online. Pero nosotros hemos visto developers muy exitosos en Brasil, como Javo, que tiene más de 5 millones activos en Brasil, que tiene una estrategia muy fuerte de campañas offline. Ellos organizan para su base de usuarios fiestas por todo Brasil cada mes, para que sus usuarios se conozcan, para que sus usuarios empiecen a desarrollar interacción fuera del juego. Cuando ustedes quieren tener, también depende del juego, un juego completamente casual, móvil, en el que el ciclo de vida del usuario dentro del juego es 60 días, 90 días, de pronto una campaña offline no es la adecuada. Pero si ustedes están en juegos que tienen ciclos de vida más largos, 12 meses, 24 meses, es importante que ustedes empiecen a interactuar con los usuarios y que los usuarios empiecen a interactuar con ellos mismos fuera del juego. Entonces, toda la parte de la estrategia online y offline es bien importante. Y bueno, la tercera parte, lo de siempre, feedback para todas esas métricas que ustedes tienen, realmente se conviertan en procesos para mejorar el juego, mejorar el contenido. En términos generales, son los tres aspectos importantes de monetización. Volviendo al tema, los tres, creo que cuando estén hablando de monetización, cuando estén escogiendo quién es su proveedor para monetizar o quién va a ser su publisher, cobertura. Siempre identifiquen cuál es la principal cobertura, en qué mercados están. Yo no creo que haya publishers globales buenos. Yo creo que la mejor estrategia es buscar un publisher que me ayude en países desarrollados, que tenga una base de usuarios fuerte en Norteamérica y Europa. Hay varios, cuatro o cinco, dependiendo de si es móvil, si es social o si es online. Pero yo creo que para Asia deberían ustedes buscar un publisher que conociera y que tuviera presencia y cobertura en Asia. Lo mismo para América Latina, lo mismo para Rusia. Y he hablado con varios de ustedes y dicen, no, es que firmamos con, por poner un ejemplo, Six Waves, a nivel global. No me parece que sea la estrategia correcta. Me parece que Six Waves les ayuda en algunos mercados. Pero si ustedes quieren ser realmente unos jugadores globales, tienen que buscar a alguien que les dé la cobertura local. Y nosotros somos especialistas en Latinoamérica, pero nosotros no haríamos un buen trabajo en Turquía. Tienen que trabajar con alguien en Turquía, con alguien en Rusia, con alguien en India. Entonces es bien importante el tema de la cobertura. El tema de la experiencia, creo que también es importante cuando estén buscando con quién trabajar desde el punto de vista de pagos, de publisher, tienen que ser personas con experiencia en el mercado. Monetizar cada vez es más difícil. Para nosotros fue muy sencillo en mentes o fue más sencillo en mentes hace cuatro años de lo que es hoy en día. Ustedes están compitiendo contra 15 millones de developers, que dijo David, contra compañías muy grandes. Entonces, tienen que apoyarse de compañías que conozcan muy bien el mercado y que les agreguen muchísimo valor. Y bueno, la tercera parte, Juan va a hablar un poco más de eso, es todo lo que tiene que ver con cómo integrar mejor el contenido dentro de los juegos. Quiero hablar la importancia de los pagos aparte de online. Y hablemos un poco de la bancarización. ¿Ustedes saben cuánto es la bancarización en Colombia? ¿Qué porcentaje de la población está bancarizada en Colombia? Menos del 40%. Cuando ustedes escuchan a los banqueros, escuchan al sistema financiero que dice que va creciendo la bancarización, es verdad. Pero hay una gráfica que compara el crecimiento de internet y el crecimiento de la bancarización. La bancarización en Colombia o en Latinoamérica fue del 28% al 38% en los últimos 10 años. O sea, 10% más de la población tiene hoy acceso a los bancos. Internet en los últimos años fue del 7% al 46%. La velocidad de crecimiento y penetración de internet en Latinoamérica está sobrepasando de lejos la bancarización. Por lo tanto, es muy importante el tema de tener métodos de pago alternativos. Cada país es diferente y cuando estén trabajando los determinados países, tienen que trabajar con alguien que conozca el mercado y les diga cuáles son los medios adecuados. En Colombia, en la parte de e-commerce, lo que hemos visto es que hay tres métodos importantes. Nosotros estamos viendo bastante tracción con todo lo que tiene que ver con Baloto, porque tiene una cobertura muy grande y tiene un sistema completamente integrado. Entonces, con la parte de Baloto vamos muy bien. Sin embargo, estamos viendo que no para contenidos virtuales, pero para e-commerce tradicional, cash on delivery es el mejor modelo. Hablando con las empresas de e-commerce de Colombia, son pocas, pero están creciendo. El 60% de sus transacciones son pagas, cash on delivery. Quiere decir que ponen el pedido, los llaman para confirmar el pedido, no utilizan una tarjeta de crédito, sino tienen efectivo. Cuando el Servi entrega o el Deprisa va a entregar el producto, pagan. Eso es el 60%. Hablando con los tres líderes del mercado de e-commerce, el 60% de sus transacciones son pagas de esa forma. Exactamente igual en contenido virtual. Para nosotros, más o menos un tercio de nuestras transacciones son pagas offline, vía Baloto o vía las otras cargas, las otras redes de carga. Un tercio son con SMS, usuarios que utilizan SMS para pagar. Dentro del juego tenemos una integración con SMS. Y un tercio son el medio tradicional online, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencias electrónicas. Entonces, es bien importante. Y por eso pusimos este otro slide para reenforzar de que siempre en monetización, dependiendo del mercado, utilicen medios alternativos de pago. Otro tema bien importante que hoy no vamos a hablar mucho en detalle, pero para que tengan en cuenta en la monetización, es por cada paso en el proceso de que el usuario vaya a comprar contenido, vaya a gastar dinero, cada paso adicional que ustedes le agreguen en el proceso de check-out, es 7% menos de conversión. Cada ventana que ustedes tienen, es 7% menos de conversión. Cuando ustedes están vendiendo contenido virtual, comprando una película, una canción, comprando un artículo en un juego, haciendo un download, es una compra impulsiva. Es una compra que el usuario le gustó y la quiere comprar. Cada paso en el proceso de check-out, les quita 7% de usuarios en el proceso. No sé si ustedes han visto en Colombia cuántas ventanas tienen para pagar, pero en Colombia es dificilísimo pagar, por poner un ejemplo. Hay veces hay que llamar incluso por teléfono, porque el banco no lo procesa. Entonces, cuando ustedes estén trabajando toda la parte de monetización, es muy importante que traten de tener una arquitectura en el proceso de check-out, que tenga los menos pasos posibles, sin embargo, hay que tener en cuenta el fraude. Entonces, cuando ustedes hablan con los medios tradicionales de pago, dicen, no, es que el fraude es muy grande. Sí, el fraude es muy grande, es cierto. Hay que tener en cuenta eso y hay que validar el usuario. Pero si el usuario ya está dentro del juego, ya está validado, ustedes lo conocen, traten de hacerlo más sencillo el proceso de check-out, porque si no, les va a matar la conversión. Y 7% de conversión es básicamente 12% de revenue y es alrededor de 20% de profit. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta toda una estrategia del proceso de check-out. Rápidamente, algunos de los ejemplos en Latinoamérica que trabajan con nosotros. Zynga, Zynga, me imagino que todos conocen Farbill, Citybill, el póker de Zynga, ¿lo conocen? Ok. Zynga arrancó su, estaba en Facebook, tiene más de 10 millones de usuarios activos en Latinoamérica y monetizaba solo con tarjeta de crédito. Esto es antes de que ocurriera Facebook Credit. Solo con tarjeta de crédito, con PayPal. Empezamos a trabajar con ellos, empezamos a poner medios de pago locales, empezamos a poner medios de pago alternativos y realmente se vio un incremento bien fuerte. No podemos revelar los números, pero fue básicamente tres veces el revenue que estaban teniendo en Latinoamérica se incrementó gracias a una estrategia muy simple de tener medios de pago locales y medios alternativos. Hoy en día, Zynga se monetiza a través de Facebook Credit y bueno, Facebook Credit está integrado a Paymentes. Otro tema, otro cliente interesante, Zumba. ¿Conocen a Zumba? Colombianos, unos empresarios de admirar, viven en los Estados Unidos, en Latinoamérica no están conocidos, en Estados Unidos y en Europa, como decimos nosotros, las sacaron del estadio, súper exitosos y están arrancando Latinoamérica. Estamos trabajando con ellos, inicialmente en Brasil, para ayudarles a ellos a monetizar su base de usuarios. La base de usuarios de ellos son sus entrenadores. Básicamente en Zumba uno tiene que convertirse en un entrenador y uno tiene que pagar un valor mensual para mantener el credencial de entrenador Zumba y poder ir a un gimnasio a dictar clases de Zumba. En Latinoamérica tienen estimados ya más de 3.000 entrenadores y esos entrenadores son personas que trabajan en los gimnasios y quieren pagar. Para ellos es más fácil pagar en un puesto físico que con una tarjeta de crédito. Entonces con Zumba estamos trabajando, estamos trabajando en Latinoamérica, inicialmente en Brasil, y hemos visto un crecimiento bien importante y es un contenido, no es un contenido virtual, pero es otra forma de monetizar un bien que no sea físico, que básicamente es la suscripción para ser un entrenador de Zumba. Y el último ejemplo es Javo Hotel. ¿Conocen Javo Hotel? Bueno, Javo Hotel, un juego muy, muy, muy interesante. Es un mundo virtual, básicamente para personas jóvenes de 23 años hacia abajo. Lo interesante de Javo Hotel es que la interacción que ocurre en el juego ocurre fuera del juego. Y básicamente los usuarios con los que yo interactúo dentro del juego son mis amigos en mi colegio, en mi universidad y mis influenciadores en el juego son mis influenciadores en mi vida real. O sea, realmente desde el punto de vista de psicología es un milagro lo que hicieron estos finlandeses y es muy popular en toda Latinoamérica. Empezamos a trabajar con ellos, a monetizarlos. Algo bien importante que no había hablado, cuando estén en el proceso de monetización tienen que tener cuidado el calendario o el rollout de los medios de pago. ¿Por qué? Hay unos medios de pago muy caros como SMS. Cuando se monetiza a través de celular, la telefónica básicamente les va a morder 60% del revenue. ¿Qué le pasó a estos señores? Estos señores lanzaron Latinoamérica y lanzaron todos los medios de pago al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Todos los usuarios tenían un teléfono en celular y el 80% de esos usuarios empezaron a pagar con SMS. Buena cobertura, pero con un 60% de costo. Entonces, tenía un impacto muy fuerte. Lo que hemos ido trabajando con ellos es lanzando medios alternativos, manteniendo SMS porque no podemos afectar su base de usuarios, pero poco a poco ir moviendo usuarios que pagan con SMS a medios tradicionales online o a medios de pago alternativos. Un medio de pago alternativo tiene un costo promedio de 20%. Entonces, si yo tengo un usuario que me está pagando con SMS, me cuesta 60%. Si lo muevo a un medio alternativo, me cuesta 20%. Si lo muevo online, me cuesta 8%. Generalmente, lo que uno debe hacer es arrancar a monetizar online, entender cuál es su base de usuarios que está dispuesto y tiene una tarjeta de crédito a pagar y después empezar a crecer la base de usuarios pagantes con los medios de pago alternativos y SMS, que son un poco más costosos y que deben ser vistos como una forma para ampliar mi base de usuarios pagantes. Ellos lo hicieron al revés y bueno, estamos en el proceso de empezar a ayudarles a que no solo tengan más usuarios que paguen, sino que sean de la forma más económica la transacción. Procesamos toda Latinoamérica, acabamos de firmar Venezuela, todo el mundo dice, uy, Venezuela con todos los problemas económicos, sacar dinero, bueno, están creciendo muchísimo en Venezuela y eso es lo que le estamos ayudando. Ahora Juan va a hablar más de contenido. Desde el punto de vista de pagos, de monetización es muy amplio, solo queríamos mostrarles primero quiénes somos nosotros, lo que estamos haciendo. Somos colombianos, queremos apoyar a toda la comunidad colombiana, estamos cerca del ministerio, lo que necesiten cuenten con nosotros y bueno, ahora Juan les va a hablar un poco más de las cosas importantes de contenido. Contenido es lo más importante para poderlo monetizar. Bueno, yo soy Juan, Juan Roldán. Como Juan lo dice, el contenido es como el rey, content is king. Si no tenemos un buen contenido, no vamos a poder hacer dinero. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta cuando vamos a crear un juego. Yo creo que aquí la mayoría son estudiantes, pero supongo que serán estudiantes que tienen algo que ver con animación o con desarrollo, o empresarios, o personas que están apenas empezando a desarrollar su empresa presumiblemente en el área de los juegos. Entonces, les cuento un poco nuestra experiencia. Hace cinco años cuando empezamos era mucho más fácil para nosotros publicar un juego. ¿Por qué? Porque en esa época no existían muchos desarrolladores. En Latinoamérica no había una industria consolidada. Definitivamente no en el área de los juegos sociales. Pero a medida que pasaron los años se fue complicando más el proceso de selección de los juegos que publicamos. Nosotros no somos desarrolladores. Nosotros hacemos todo la promoción y el marketing del juego. Entonces, a medida que aumentaba la oferta de juegos, también se aumentaban los retos para nosotros para poder escoger los mejores juegos que pudieran monetizar en Latinoamérica. De un momento a otro nos vimos con un problema muy grande porque de repente no sabíamos cómo diferenciar los juegos. ¿Cómo diferenciarlos? Habían unos extremadamente buenos, pero había una gran mayoría de juegos muy mediocres. Entonces, nos dimos la tarea de crear una metodología interna para analizar los juegos que nos llegaban o los juegos de los desarrolladores que contactábamos en cualquier lugar del mundo. Para darles más o menos unas estadísticas del año pasado, Mentes, más o menos evaluó 900 juegos. Esto quiere decir unos 90, no 85, 90 juegos por mes. Quiere decir más o menos unos 3 o 4 juegos por día. Y jugar 3 o 4 juegos por día no es tan divertido como ustedes creen. Es bastante pesado. Entonces, definimos unas variables que yo quería compartirles aquí porque si ustedes están en el proceso de crear un juego o en el proceso de crear una empresa para juegos, es importante que tengan en cuenta estas 10 variables. Ahora, dentro de esas 10 variables existen más o menos unas 60, 80 variables en las cuales siempre nos fijamos antes de firmar un juego. Entonces, es muy difícil para mí entrar en detalle así que voy a hacerlo muy general. Y espero que les quede algo después de esto. Contenido. El contenido es el rey. La primera variable o el primer set de variables que miramos es lo que le llamamos stickiness and engagement. Esto es qué tan pegajoso es un juego. Qué tantos usuarios están comprometidos con el juego después de que tienen su primera experiencia. Dentro de este set o esta categoría analizamos diferentes cosas como la interacción del usuario con el juego o la interrupción de los usuarios con los usuarios. Analizamos las misiones, los objetivos, las tareas que un usuario tiene que llevar a cabo dentro del juego. Analizamos también cuáles son las promesas del juego hacia el usuario, cuáles son los premios que se le dan y cuáles son los incentivos para que un usuario siga jugando y vuelva día tras día. Definitivamente esto es súper importante porque son dinámicas que tienen que ver con lo que le llamamos el gameplay. La segunda variable que es bien importante es la viralización y la integración social. Nosotros hablamos de integración social porque prácticamente nuestro portafolio la gran mayoría está integrado a redes sociales. De todas maneras quiero hacer un paréntesis para los que no estén en juegos creo que esto es bastante relevante porque mucho de esto es aplicado a otras industrias como los medios, la televisión, la radio y obviamente a todos los contenidos digitales. Aquí estamos hablando de la segunda parte de viralización. En esta parte tenemos mucho lo que es la adquisición de usuarios. La adquisición de usuarios que se puede hacer por diferentes canales. Por un lado tenemos el marketing o el advertising la publicidad como se llama la publicidad paga. La publicidad paga es un modelo que ha servido para adquirir usuarios de todas formas para nuestros juegos para que funcione y que sea en un modelo de negocio viable se necesita que haya un volumen considerable de usuarios. Adquirir muchos usuarios en poco tiempo por publicidad pagada no es efectivo. ¿Por qué? Porque los costos de adquisición son muy altos en el momento más o menos en la industria se pagan entre uno o dos dólares por usuario adquirido. si queremos tener un juego que tenga un millón de usuarios necesitamos invertir un millón de dólares o dos millones de dólares. Esto es un poco prácticamente imposible para muchas de las empresas que son pequeñas a no ser que seas un Electronic Arts o Ubisoft o algún monstruo de estos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cuáles otras formas de viralización o de distribución existen que podamos adquirir una masa de usuarios considerable. Entre estas tenemos lo que sea la dependencia de tener amigos para jugar el juego. O sea, esto definitivamente es aplicable para las redes sociales. Dentro de los juegos sociales se utiliza mucho invitar amigos para completar acciones o tareas dentro del juego. También tenemos lo que son las competencias o la cooperación entre usuarios para llegar a una meta conjunta. Y tenemos de pronto también un poco la competencia del usuario hacia su base de amigos. ¿Quién en Facebook no ha puesto cosas aquí para mostrarse como para subir su estatus delante de sus amigos? Por ejemplo. Entonces, analizamos todas estas variables para ver cuál es la viralización o la capacidad de distribución del juego de una manera viral. La tercera variable es el contenido en sí, es el background del contenido. Y en esta parte miramos cuál es la profundidad del contenido, cuál es la historia del juego. Muchos juegos sociales no tienen mucha historia y eso creo que los hace juegos que tengan ciclos demasiado cortos. No es malo, pero las expectativas siempre son que estos juegos no van a durar más de dos o tres meses porque se basan en clics, 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 lo cual no es muy interesante para un usuario a largo plazo. También analizamos la escalabilidad del contenido que tiene mucho que ver con la historia. O sea, qué tan amplio o qué tanto podremos ampliar el juego. En juegos sociales es muy normal ver juegos que tienen más de 250, 300, posiblemente hasta mil niveles y son infinitos, nunca terminan. Entonces analizamos mucho cuál es la escalabilidad de ese juego y cuánto el contenido que se ha creado se puede reutilizar de nuevo. Una de las cosas que causa mucho estrés dentro de nuestra organización es la creación de contenido y sobre todo contenido local. ¿Por qué? Porque estos juegos son gratis, usamos el modelo freemium y para llevar un modelo de negocio viable tenemos que lograr que el usuario compre ítems premium dentro del juego. Lo cual requiere una capacidad de producción de contenido virtual muy alta y diariamente para que el juego sea viable financieramente. La cuarta variable que analizamos es la oportunidad del mercado. ¿Por qué? Porque es que si yo ahora después de que hace cinco años salieron los juegos sociales me pongo a reinventar o a inventar una copia de Farmville creo que yo le digo no pierda su platica porque están jodidos. Pero la idea es analizar aquí cuáles son las oportunidades que hay en el mercado cuáles son los juegos que hay afuera con la competencia quién está haciendo qué en dónde cómo y cuándo. Mucho de esto es también investigar cuáles son los usuarios cuál es el perfil del usuario e identificar los niches dentro de una gran base de usuarios donde podamos conseguir un posicionamiento que nos pueda dar esa oportunidad. La quinta variable que quería comentarles es la adaptabilidad y la flexibilidad del juego. ¿Por qué? Un juego de estos generalmente tiene que adaptarse muy fácilmente. Como les digo son juegos que generalmente tienen ciclos cortos pueden ir desde dos meses hasta un año o un poquito más pero de todas maneras el juego tiene que evolucionar para que el juego siga siendo viable y sea parte de una comunidad. Entonces analizamos variables como compatibilidad miramos cuál es la relevancia del juego dentro de la cultura del país donde está miramos si existen algunos elementos religiosos o culturales que podamos adaptar. Por ejemplo el juego más famoso que tuvimos nosotros alcanzó a tener 30 millones de usuarios fue un juego estos 30 millones de usuarios diarios y lo cual quiere decir que tres cuartos de la población de Colombia digamos lo jugaban no Colombia pero en Brasil. ¿Por qué fue interesante? Este juego lo localizamos fue un juego chino tenía muchos elementos chinos que no eran muy receptivos en Brasil o en Latinoamérica lo que hicimos nosotros fue hacer un análisis de qué podríamos adaptar ese juego a la cultura de Brasil y cambiamos muchos de los elementos cambiamos los animales era una finca cambiamos los animales cambiamos los backgrounds cambiamos los diseños las animaciones y logramos crear un elemento pues un poco más brasilero más adaptable a la cultura. Para seguir con las siguientes cinco la sexta variable que quería comentarles es la innovación innovación es una palabra muy amplia de todas maneras es importante que innovación pues que haya un elemento de innovación en el juego como les decía antes esto tiene que ver mucho con la oportunidad del mercado cuál es el nicho donde nosotros vamos a jugar como estudios que desarrollamos juegos aquí miramos muchas partes como es el game engine miramos cuáles son los géneros en donde nos estamos enfocando o cuáles son los subgéneros en los que nos vamos a enfocar miramos qué personajes existen dentro del juego cómo se pueden customizar esos personajes qué puede hacer el usuario con ese personaje cómo el usuario puede identificarse con el personaje miramos cuál es la capacidad del juego para lograr que un usuario cree su propio contenido o sea si nosotros logramos que los usuarios creen parte de ese contenido ya nos ahorran a nosotros como desarrollador un buen trabajo la siguiente la siguiente variable es un poco el diseño del juego y bueno aquí ya presentamos más analizamos más una parte de forma del juego cómo se presenta el juego hacia el usuario cómo es el arte cómo es la animación cuál es el interface cómo se presenta cada screen hacia un usuario cuál es el objetivo o cómo influenciamos para que un usuario pueda llegar a hacer lo que nosotros queremos que haga también analizamos cómo son la música cómo son los sonidos y qué tan alineado está todo el diseño hacia la cultura o el target al cual estamos lanzando ese juego la octava variable tiene mucho que ver con lo que Juan hablaba pero esto aquí hablamos es desde el lado del juego no hablamos tanto de los medios de pago sino más la capacidad o los elementos que tenga el juego para lograr una mejor monetización por ejemplo precios establecer precios dentro del juego esto es supremamente importante aquí tenemos que ser un poquito más analíticos ser un poquito más economistas y ver cuál es la elasticidad de los precios que tienen nuestros contenidos es importante que miremos esto porque por ejemplo en Colombia pronto sería un poco muy caro aplicar los mismos precios que se hacen en Estados Unidos etcétera otras cosas que que tomamos en cuenta son la capacidad de hacer promociones dentro del juego hacer campañas de descuentos tener diferentes currencies monedas dentro del juego bueno para terminar la penúltima es un poco la arquitectura técnica les cuento una anécdota cuando nosotros empezamos a con este juego chino que les decía empezamos a crecer en septiembre del 2009 teníamos unos 20 mil usuarios diarios para finales de marzo ya teníamos 30 millones de usuarios diarios o sea este crecimiento representa para nosotros un reto gigante ¿por qué? porque aquí tienen en cuenta mucho cómo hemos estructurado nuestra arquitectura nuestros servidores para crecer de una manera muy acelerada si ustedes no tienen esto en cuenta antes de empezar el desarrollo del juego tenganlo seguro que van a tener muchos problemas al final para escalar esos juegos y la última la última variable y una de las cuales yo siempre siempre me fijo es el perfil del desarrollador ¿por qué? porque mucho de la cultura que se establece dentro de un estudio tiene mucho que ver con el éxito del juego sobre todo la cultura de la cabeza del estudio del CEO del presidente o el directivo como le llamen tiene mucho que ver con el éxito del juego aquí pues obviamente eso es una variable más cualitativa tiene mucho que ver con cómo nosotros como publishers nos llevamos con el estudio y cómo el estudio está comprometido con nosotros para que conjuntamente hagamos un buen trabajo entonces estas son un poco las variables que nosotros analizamos quería compartírselas con ustedes para que para que pues lo tengan en cuenta creo que ustedes como desarrolladores están en ese proceso de crear contenido muy bueno y creo que si tienen en cuenta estas 10 variables y se ponen en detalle a analizar creo que pueden tener un buen producto al final del día muchas gracias una cosa para terminar no sé si alguien tenga preguntas pero bueno si alguien tiene por favor venga y me avisa hablamos y muchas gracias si tenemos una oficina en Bogotá bueno pues queremos agradecerles a Juan Franco y Juan Roldán por su presentación continuamos con la conferencia con el señor Enrique Dans profesor de sistemas de información experto en temas relacionados con internet las nuevas tecnologías y la influencia en sociedad la conferencia se llama modelos de negocio en la web social paradojas y retos en la web y la Woah